Damos la bienvenida al doctor Matías Abad, el ex profesor de la Universidad de la SOAI. Quisiéramos realizar un análisis de lo que ha sido esta semana, cuando se dieron las primeras protestas a nivel nacional en contra del gobierno de Guillermo Lazo. Se habían dado antecedentes ya de protestas de agricultores en la costa, pero las de mayor trascendencia han sido estas, que se han dado cuando se acerca al cumplimiento de tres meses el gobierno de Guillermo Lazo. Pero antes de hablar de las mismas, quisiéramos hablar de otras razones de protesta que existen aquí en la provincia de la SOAI, y es el tema de comunicación. Seguimos celebrando aquí en Cuenca, como se lo hizo hace 100 años, el vuelo de Elialiut, la instauración de una frecuencia más a Quito, que si bien se señala podría eventualmente ofrecer pasajes de hasta 35 dólares en una ruta, sabemos todos los cuencanos que estos funcionan a través de un curioso sistema que muy poca gente lo entiende y lo aprovecha, y que cuando queremos ir a Quito nos toca pagar un pasaje que se encuentra entre los 200 y los 300 dólares, mientras la situación de las carreteras es realmente desastrosa. La cuenca Girón Pasaje no puede estar ya en peores condiciones. La cuenca Molleturo Naranjal ha quedado mal herida en estos días, hay una situación de alto riesgo, y es mejor no utilizarla, es mejor utilizar la vieja vía hacia la ciudad de Guayaquil. Para el resto de las vías de la provincia de la SOAI podríamos ocuparnos varios minutos para describir la pésima situación. Lo cierto es que en la SOAI no hay una sola vía de comunicación intercantonal o interprovincial que esté en buenas condiciones, y además, la SOAI no tiene una sola carretera bajo la modalidad de mantenimiento y conservación por resultados, que recientemente acaba de implementarse por lo menos en la cercanía en la provincia del Cañar, con la carretera E35 entre Riobamba o Asuntos Chunchi, que en algo mejorará. Pero hasta el momento, curiosamente, Matías, no vemos una sola declaración del ministro cuencano Marcelo Cabrera, que presente un plan coherente para mejorar significativamente la vía herida en el austroecuatoriano. Comencemos con el análisis de este tema. ¿Qué significa, por otra parte? Dicho sea de paso, enormes costos ocultos y una situación que resta competitividad a todo tipo de actividad que se realiza aquí en la provincia de la SOAI con respecto al resto del país. Buenos días, Gustavo. Un cordial saludo también a todos quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las redes sociales. Bueno, tenemos un antecedente también que siempre hay que tenerlo como contexto. Durante el correísmo y los años de gobierno del presidente Lenín Moreno, el Ecuador tuvo, como conocemos, alrededor de 350 mil millones de dólares de presupuesto general del Estado, resultado del despegue de los precios del petróleo desde el año 2014-2015, y un lapso que mantuvo el presupuesto general por encima de los 30 mil millones anuales. Eso nos da la cifra que señalé hace un momento. Tuvimos también durante ese lapso varios cuencanos que estuvieron en posiciones de bastante representatividad y autoridad en ambos gobiernos. Tuvimos también ministros de obras públicas que fueron cuencanos y no se logró cumplir, como usted bien señaló, esa deuda histórica que tiene el país con el austro del Ecuador y particularmente con la provincia de la SUAI. Si bien en su momento, durante el inicio y la independencia y las primeras recomposiciones o reorganizaciones del sur, este aislamiento forzó a que la SUAI salga adelante por sus propios medios, más bien fue ese incómodo incentivo que desarrolló la creatividad de los propios cuencanos para fortalecer su industria, el comercio, la exportación y poderse de alguna manera reorganizar a la interna para poder salir adelante sin la necesidad de tener un estrecho vínculo con el resto de ciudades y particularmente con Quito y Guayaquil debido a la dificultad de la conectividad. Y si bien también existen, y nos veíamos el otro día viendo las promociones de los primeros periódicos de hace 60, 70 años, en los cuales se mostraba la publicidad de los primeros viajes comerciales de Cuenca, hoy realmente parece que estuviéramos viviendo esa misma realidad, que estuviéramos recuperando o retornando a esa época en la cual el AUSAI nuevamente está con ese aislamiento histórico y del cual no ha logrado salir. Eso lo dicen las imágenes tesidoras que hemos presentado. El alcalde de la ciudad celebrando la instauración de una nueva frecuencia a Quito, algo que sería inusual en otras ciudades del país, aquí en Cuenca, por supuesto que se justifica, dado el grado altísimo de aislamiento que sufrimos. También Marcelo Cabrera a lo largo de la semana en sus redes sociales ha destacado la instauración de este vuelo, pero no deberían ser las cosas realmente que deberían preocuparnos, siquiera menos festejar. Pero hablan mucho de la delicadísima situación en términos de movilidad que estamos viviendo aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia del AUSAI. Seguro, y este no va a ser la excepción, o en este gobierno no va a ser la excepción, en donde la presión de los asuallos va a estar particularmente enfocado en que finalmente se atienda las necesidades viales de la provincia, y también ahí tendrá el ministro que responder en virtud de su competencia y sobre todo por haber sido también su bandera de campaña al momento de llegar a la asamblea, nuevamente recuperarlo o poner nuevamente a la SUAI en el concierto nacional y nuevamente hacer que la SUAI tenga la representatividad que históricamente ha tenido en el marco de todas las fuerzas políticas del país, y al momento de ingresar al ministerio también ha sido cauto, pero sí ha hecho los ofrecimientos de que su prioridad va a ser la conectividad en el sur. Entonces, los ojos estarán muy pendientes de los movimientos que haga. No deja de ser interesante que tengamos nuevamente una frecuencia adicional en la ciudad para movilidad aérea, y los precios con competencia pues tienden a mejorar, ¿no? Esto es evidente, por lo menos al inicio seguramente entrará con una estrategia, como usted bien lo ha señalado, de precios bajos, siempre es la forma de cautivar a los nuevos clientes para que conozcan la aerolínea, para que vean el servicio, para que empiecen a contar con un portafolio de clientes, pero esos precios sabemos que son momentáneos, ¿no? Es una estrategia que todas las aerolíneas siempre han utilizado al inicio, la misma aerolínea Latam, cuando inició sus operaciones en la ciudad, presentaba este mismo tipo de tarifario, ¿no? Y poco a poco, como vemos, ha subido hasta los precios que tenemos el día de hoy. Pero sin duda, no es lo mismo ser el monopolio que al menos ser un duopolio, ¿no? En el cual al menos ambos tratarán de captar ciertas frecuencias con precios un poco más asequibles, y eso hará que finalmente se beneficien los ciudadanos. Y si eventualmente existe otra aerolínea adicional que genere también más competencia, pues también sin duda será saludable para la regulación de los precios. El problema será que veamos qué tanto flujo existe, ¿no? A veces también creemos que es un tema solo de las aerolíneas, pero muchas veces las aerolíneas también sienten que no llega a ser rentable por el tráfico aéreo que puede existir, ¿no? Especialmente en Guayaquil, que ya nos hemos acostumbrado a viajar por tierra, y eso ha facilitado mucho, eliminado también ese tipo de frecuencias en las aerolíneas. Le decía que pagar tarifas entre 200 a 300 dólares no lo hace cualquiera, salvo alguna emergencia, que a cualquier ciudadano no se le ocurre viajar en esas condiciones. Es preferible estar algunas horas en un bus en Quito, pagar tarifas que llegan hasta los 25 dólares en microbuses, o hasta 12 dólares a la ciudad de Guayaquil, pero el costo del servicio aéreo no está debidamente proporcionado. Hay un costo exagerado que seguimos pagando los cuencanos. Pero más allá de esto, que es un tema permanente de preocupación, que está siempre dentro de la agenda de la provincia de la SUA, y vamos al análisis de lo que fueron estas protestas sociales que se dieron en el país, incluyendo la ciudad de Cuenca. Varios temas se reclamaba allí, la flotación del precio de los combustibles, o esta elevación secuencial más bien, con la que se aspira a llegar a precios internacionales de los derivados del petróleo aquí en Ecuador. El tema de los maestros con las reformas a la LOEI, hoy ha quedado muy claro, realizadas de manera irresponsable por la Asamblea Nacional anterior y el gobierno anterior, temas laborales, situación económica preocupante en el país, que reclaman los sindicatos y diversos sectores populares. Bien, yo creo que aquí hay un elemento que quizás no es tan evidente, pero más bien es el que hay que verlo como una perspectiva futuro, que es, de alguna manera, el inicio del posicionamiento de Leonidas Diza como el principal contradictor del gobierno. Si vemos un poco cómo está la estructura de las fuerzas políticas a nivel global, país, vemos que hay un correísmo que no tiene a Correa, entonces un correísmo sin Correa que no termina de definir cuál va a ser la línea de oposición que va a seguir, y sobre todo no define quién va a ser el interlocutor o el vocero o quien ejerce el liderazgo de la bancada y de todo, por supuesto, la estructura y militancia que tienen alrededor del país. Y mientras eso pasa, mientras estamos todavía en esa reconfiguración de las fuerzas políticas, vemos ya a un Leonidas Diza que ha logrado algo que hasta hace poco parecía bastante complejo, que era alinear nuevamente al menos cierto grupo de asambleístas de Pachacuti con la Conalle, y legitimarse de alguna manera como el líder de todo este conjunto de fuerzas políticas. Por supuesto, con ciertos matices, seguramente también un Pachacuti algo debilitado, como siempre suelen decir que la verdadera lucha de Pachacuti siempre es, y de la Conalle es a la interna, donde hay una convergencia de diferentes intereses políticos de varias figuras, en este caso Jaco Pérez, por ejemplo, ya se ha separado formalmente y seguramente se llevará una porción importante de estos grupos, pero bueno, ya tenemos a Leonidas Diza que tiene la presidencia de la Conalle, que ha logrado articular la Conalle con Pachacuti, un Pachacuti que está en la presidencia de la asamblea, que tiene también representatividad en varias comisiones, y que finalmente tiene la capacidad de movilización en las calles, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el delito que se marcó, más allá de las legítimas protestas, que es, bueno, el derecho de los sectores afectados, sin duda, en el tema de la UNE y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, también dando un plazo también de seis meses para que se alargue un poco este tema, pero yo creo que más allá de esta crispación o de este momento que siempre los ha habido, siempre habrá, la parte importante es quién se va a posicionar como contradictor, ¿no? Hemos visto una oposición en estos meses bastante débil, no ha tenido esa función esencial de poner límites al presidente, de plantear una alternativa al gobierno, en definitiva de ser un contrapeso al poder, ¿no? Constructivo o no constructivo, pero no lo hemos visto. Entonces, ahora creo que empieza a configurarse, y el gobierno también ha dado respuestas, quizás desviando la atención y queriendo deslegitimar, porque también existe un contradictor cuando el poder lo reconoce. Y más bien, no me parece que fue una casualidad la entrevista del presidente con José Hernández, y sobre todo lo que dijo ahí, ¿no? Dirigiéndose, por supuesto, de manera un poco fuerte a Leonidas Issa, en lo que el gobierno considera que es su línea y lo que se tiene que hacer en este país, pero también desviando la atención y nuevamente reviviendo un poco al correísmo y buscando que el correísmo sea el contradictor, ¿no? Tratando de desviar un poco la atención. Pero en esa convergencia de fuerzas y ya en el peso que tendrán en lo político y en las calles, veremos quién finalmente se posicione, quién finalmente capitaliza el obvio descontento que siempre habrá en la población con las medidas y decisiones que tome el gobierno de turno. Si no entendemos mal el mensaje, Matías, sería de que estas protestas aún son extemporáneas como para convertirse en un juicio de valor sobre lo que está haciendo el gobierno de Guillermo Lazo, que lo más destacable de lo que ha sucedido en esta semana sería ese intento de posicionamiento político de fuerzas de oposición. Bueno, yo creo que hay que empezar, sin duda, la oposición tiene que hacer su trabajo. Leonidas Issa tiene una idea y una visión de cómo tiene que llegar a posicionarse en el escenario político. No es extemporiano, más bien dicho, no es prematuro, que sería la palabra quizás, pero quizás la gente todavía le está dando tregua al presidente. Estamos en este lapso de luna de miel, un poco todavía pensando en las vacunas, llevando bien el tema con el gobierno en el sentido de la gestión que se ha hecho para la primera, segunda dosis. No ha habido decisiones duras todavía. Se ha, digamos, se ha hablado de aguantarse un poco el tema de la consulta popular, la reforma laboral y tributaria, que creo que son los puntos más álgidos. Quizás ni siquiera vayan por la Asamblea, no lo sabemos. La Asamblea en este momento está bastante fraccionada y también con una producción legislativa paupérrima y no creo que en este momento es oportuno lanzar este tipo de iniciativas. El presidente ha señalado también que para este 2021, hasta cierto punto, todo está resuelto en el tema económico. Entonces, todavía la gente no está pensando en adherirse a una de las fuerzas políticas de oposición. Todavía le está dando estos lapsos de tregua en virtud de las primeras decisiones y los cambios, decretos y cosas que han estado bien desde el punto de vista de la gente. Así lo señalan los números, ¿no? Estamos viendo que las encuestas se han mantenido desde el inicio de la gestión hasta la última que salió hace un par de semanas, en la que se señala que un poco más de siete cada diez ecuatorianos está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. Pero como lo digo, el punto de inflexión es que ya se están reconfigurando las fuerzas de oposición. Vemos donde Miradiza que quiere ser hasta cierto punto la figura o el principal contradictor y vemos un gobierno que está tratando de que no sea él o está tratando de desviar la atención para no legitimarlo a él como el principal adversario del gobierno. Y está buscando que quizás el corrismo también pueda rearticularse y buscar otro tipo de adversarios y poder disipar de alguna manera toda la fuerza y también la capacidad de aglutinar que pueden tener estos movimientos. En la agenda que han presentado los grupos organizados que protestaron esta semana se encuentra uno que es muy delicado. No podemos perder la perspectiva histórica. Es el precio de los combustibles. Recordemos que octubre del 2019 tumbó como el motivo que desencadenó las protestas el intento de elevación del precio de los combustibles. No se intentó hacer allí un esquema secuencial sino elevar significativamente y esto encendió realmente al país y fue motivo, por supuesto, para que se sumen allí fuerzas políticas y se dé todo este fenómeno que ha sido ampliamente analizado octubre del 2019. Pero el tema del precio de los combustibles fue abordado de otra manera por el gobierno de Lenín Moreno en forma posterior. Al cabo de un año se impuso este sistema de ajuste secuencial el sistema de bandas y los combustibles siguen subiendo. La aspiración ha quedado clara tras la declaración de Guillermo Lazo es de dejarlo allí de que siga esta especie de flotación o de ajuste secuencial hasta ajustarse a precios internacionales. Precios internacionales que no tienen un referente fijo pues conforme fluctúa el petróleo este puede subir o bajar. Al momento el precio del petróleo sigue subiendo y el precio de los combustibles de los derivados del petróleo en Ecuador siguen subiendo. En todo caso se ha anunciado el sistema de focalización de los subsidios se debía dar una reunión que entendemos se dio entre dirigentes del transporte con Guillermo Lazo sobre la cual no ha trascendido nada. Solamente se han abierto expectativas de que unos dos meses tras el trabajo de una consultora se podría tener la fórmula para esta focalización. Quisiéramos un punto de vista sobre cómo está manejando el gobierno de Guillermo Lazo este siempre delicado tema del precio de los combustibles. Bien, ahí creo que sí ha habido narrativas que no han sido bien construidas. Como usted bien señala quizás una forma de paliar o una forma de tranquilizar a la gente hubiese sido construir un relato alrededor de bueno, los precios del petróleo fluctúan pero también está subiendo el precio de la gasolina fluctúa porque también está subiendo el precio del petróleo y sin duda eso nos genera a la vez que existe sin duda un aumento de precios pero también nos genera ingresos por otro lado que nos va a servir para atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Pero sobre todo creo que ha habido cierto error en de alguna manera responder a las protestas sobre el precio de la gasolina diciendo que ok, lo que pasa es que los precios no pueden seguir bajos porque fomenta el contrabando porque a la larga se benefician los más ricos y no necesariamente es así existe un segmento de clase media baja hasta en adelante que sí se siente afectado y sí le incomoda y sí ve en su día a día en su semana a semana al momento de cargar gasolina una afectación en su economía no se hizo mucho hincapié en el tema de la focalización de los subsidios eso más bien ha sido en los últimos días ya viendo que un poco se dieron cuenta de que no estaba bien manejada la forma de construir una respuesta adecuada para la gente y para la opinión pública y creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado porque si a eso le sumamos que también parte del discurso ha ido acompañado de nuevamente vamos a duplicar la producción de petróleo la explotación minera y a eso finalmente desestimamos o atacamos al sector que está que está oponiéndose o que está protestando por esto estamos generando tres elementos que como usted bien señala pueden a mediano o corto plazo desencadenar una nueva una nueva protesta un poco más agresiva y eso puede tenemos el referente que ya conocemos que puede llegar a esos niveles entonces yo creo que el discurso la narrativa el relato tiene que construirse alrededor de ok o sea no es no es únicamente un tema de lo que pasa es que estaban vendiendo la gente el combustible en el Perú o en Colombia estaba contrabandeando o finalmente solo se beneficia un pequeño sector de gente que tiene vehículos no es tan así creo que tiene que entenderse mejor cuál es la realidad general de la gente respecto al precio de los combustibles sabiendo que no hay vuelta atrás yo creo que este momento volver al sistema de subsidios es una cosa que no va a ocurrir más bien saber adaptar y entender por dónde puede ir el mensaje y qué se puede hacer también para de alguna manera paliar o permitir que la gente tenga otra salida y pueda paliar de alguna forma esta afectación económica que se está sintiendo día a día por el incremento de la gasolina hay un tema pendiente del gobierno nacional que es un plan de acción en la economía ya más claro la reforma tributaria por otra parte que se lo ha venido postergando se dijo por parte del ministro de economía el ministro cueva de que sería este mes de agosto el mes para su discusión pero parece que el tema sigue dilatándose sin embargo se han dado ya ciertas pistas del gobierno con la emisión de dos decretos sobre todo en cuanto a la línea de acción en la economía el uno el decreto ejecutivo número 95 con un plan de acción para el desarrollo petrolero aspira a Guillermo Lazo a duplicar la explotación petrolera durante su periodo de gobierno y el decreto ejecutivo 151 que define un plan de acción minero que ha desatado ya algunas reacciones y una enorme preocupación en sectores organizados que han estado en esta especie de lucha o de debate entre la minería y el agua en el país si bien Guillermo Lazo habla de que se propondrá en el caso del decreto 151 el crecimiento de una minería sostenible y sustentable económica y socialmente en Ecuador la letra del decreto ejecutivo 151 señalan la intención de un impulso acelerado hacia la minería a gran escala en Ecuador esto lo han dicho varios analistas con quienes hemos dialogado en esta semana su punto de vista sobre estos temas que de alguna manera van definiendo al gobierno como un gobierno que entre los temas o el manejo de los temas económicos se va mostrando como un gobierno pro extractivismo si y a eso creo que hay que agregar también que necesariamente van a tener que de alguna manera buscar la aprobación en esta nueva reforma laboral y en la reforma tributaria para poder generar las condiciones para que se pueda dar una alianza público-privada o una forma de concesión para que puedan existir los incentivos necesarios para que puedan llegar empresas a dar vida digamos o a ejecutar los planes que usted ha señalado y son temas sin duda dedicados y esa ha sido la visión del presidente ha sido él bastante claro de hecho en que él ve que la forma de poder al menos sacar adelante al país y generar ingresos que este momento es difícil tenerlos por otras vías es aprovechando el tema minero y fortaleciendo la producción petrolera y por ahí se abrirá sin duda ásperos caminos por los cuales también especialmente para la Unidad ISA para la Conalle para los grupos ambientalistas podrán encontrar una vía de oposición y puede también ser un tema que tendrá que llevarlo con muchísimo cuidado para evitar cualquier desenlace incómodo Otro tema que ha generado también ya preocupación en el país no se conocen los alcances no se conoce la propuesta entendemos que de por medio está el de mejorar las tasas de empleo en el país y habrá que ver qué es lo que propone el gobierno pero dentro de la misma entrevista con José Hernández Guillermo Lazo mencionó la posibilidad de proponer un doble código laboral un sistema sin duda que será sui generis habrá que ver nuevamente señalamos cómo se lo configura pero se entiende que sería uno para la población con empleo fijo que entre la población que se encuentra en la edad y la condición para trabajar en Ecuador son una minoría y se impondría o se propondría más bien otro código laboral para el sector de los desocupados y subocupados en Ecuador que son una mayoría en el ámbito laboral bueno yo creo que en este sentido el código laboral actual limita mucho y realmente no genera ningún incentivo para que las empresas contraten o se facilite la contratación de nuevos empleados nos hemos mantenido con 3 de cada 10 ecuatorianos con un empleo adecuado como usted bien señala y 7 de cada 10 ecuatorianos que es una tasa que prácticamente se ha mantenido en los últimos años están o en el subempleo están con un empleo no adecuado es decir no están recibiendo todas las prestaciones de ley y o incluso están en el desempleo entonces la propuesta creo que por lo menos hay que intentarlo es que quienes ya están con un empleo adecuado quienes están gozando de todos los beneficios en ningún caso pierdan ninguno de los beneficios en ningún caso se cambien las reglas del juego digamos que guían su trabajo diario pero más bien creo que la intención es para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no encuentran trabajo generar una normativa que facilite la contratación para entiendo estudiantes que requieran trabajar unas horas al día y en este momento no lo pueden hacer porque las empresas no pueden contratar bajo esa modalidad o quizás normar de forma más clara como puede ser el teletrabajo quizás madres que están a cargo de sus hijos y no pueden salir de su casa porque están al cuidado de los niños puedan de alguna forma trabajar a través del internet en las noches o en los espacios que tengan libres pero ya darle alguna claridad para que puedan efectivamente insertarse ya en la dinámica laboral formal yo creo que esa barrera que hay en este momento con el código laboral ha mantenido los niveles por años no ha mejorado en nada entonces yo creo que seguirse aferrando a que únicamente tiene que ser el camino creo que estamos de alguna manera dejando a un gran sector en la informalidad y en la explotación en muchos casos por la dificultad de generar una contratación formal pues más bien muchos seguramente estarán trabajando bajo condiciones que no son entonces creo que habrá que discutirlo habrá que ver por dónde va también los diferentes artículos y la visión que tenga este nuevo este nuevo código laboral pero sin duda creo que sí hay que buscar mecanismos para reducir las tasas de desempleo y atender a estos 7 de cada 10 ecuatorianos que sí quieren trabajar que están en edad de trabajar que buscan un trabajo pero que las condiciones les son adversas bajo la normativa vigente finalicemos con otro tema importante la decisión de la corte constitucional sobre la LOEI que la puso en vigencia pero exceptuando sobre todo dos puntos que tienen que ver con la economía del país y con las mayores aspiraciones de los maestros del régimen especial de jubilación para los maestros y el incremento en los salarios incremento significativo ambos tienen efectos macro tanto en el presupuesto general del estado como en el sistema de jubilación que incluso se ha señalado se pondría en riesgo de aplicarse tal y como señalaba la ley esto ha sido digamos que tratado más bien como un llamado de atención tanto al al ejecutivo como al legislativo por la toma de decisiones inmeditadas que se dieron pues no solamente pasó por el legislativo anterior Lenín Moreno lo aprobó y llegó a publicarlo en el registro oficial siendo una demanda de inconstitucionalidad propuesto por el Instituto Catariano de Seguridad Social el que lleve a la suspensión temporal y al análisis de esta ley en todo caso lo que se ha dado y la decisión de la corte hacen prever que la terminación la paralización de las protestas por parte de los maestros serán probablemente solamente un paréntesis pues tiene aún que decidirse sobre los aspectos más delicados de esta ley sin duda si no estoy mal creo que el impacto es sobre los mil millones entonces no creo que es una decisión que se pueda tomar de inmediato sin duda habrá que hacer algo y de alguna manera se tiene que mejorar la calidad de vida de los profesionales y sin duda de un sector neurálgico como es la educación pero también tendrá que estar en función de los números que hay en el gobierno si es que los ingresos de alguna manera tienen una perspectiva de recomponerse pues tendrá que mandar su propuesta o sea tendrá que construir una propuesta si no estoy mal creo que hay alrededor de seis meses para definir qué es lo que se puede y no se puede y finalmente ver una alternativa de salida pero sin duda ojalá que las previsiones sean positivas y el gobierno de alguna manera pueda incluso fortalecerse con un sector amplio como es el de la educación para poder llevar a cabo las otras medidas y seguir trabajando con el apoyo de un amplio sector de la población pero bueno habrá que esperar por dónde por dónde encuentra el financiamiento necesario y cuáles serán finalmente la decisión que escucharemos durante este durante este periodo de análisis de revisión económica bien muchísimas gracias por habernos acompañado Matías muchísimas gracias por la invitación doctor Matías Abad es profesor de la Universidad de las OAS y para y 雅 y y y y y y ¡Gracias!